Sheinbaum deja fuerte y emotivo mensaje ante el mundo. Última hora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acaba de dejarles un fuerte mensaje al resto de los dirigentes de naciones del mundo en la cumbre del G20. Sheinbaum criticó que el gasto en armamento alrededor del mundo se incrementase tan aceleradamente y, en cambio, se le diera la espalda a las personas que más lo necesitan. Contrastando así con la visión de la oposición en México, que solo ha podido responder la violencia en el país con más violencia, Sheinbaum aprovechó también para ser propositiva y hacer un llamado al mundo para contrarrestar los males que azotan a la humanidad, como el hambre, la pobreza y el cambio climático. Mientras tanto, la oposición se llena la boca con que la estrategia de seguridad de la 4T no ha sido suficiente, mientras se vanaglorian de su infame guerra contra el crimen organizado e incluso solicitan presencia militar extranjera en territorio nacional. Margarita Zavala, la esposa del comandante Borolas Calderón, se regocija diciendo que ellos sí combatieron el crimen, pero claro, a esta cúpula nunca le tocó ver de frente los estragos de su ridícula estrategia de seguridad como si nos tocó ver y sufrir al resto de los mexicanos. Así que prepárense, porque les vamos a mostrar cómo desde el lado de la 4T se hace un llamado a la paz y desde el lado de la oposición se hace un llamado a la violencia. ¡Comenzamos! El pueblo de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha hecho escuchar ante el mundo en la cumbre del G20, pues se hizo un llamado a la paz y a reducir los gastos en inversión en armamento militar para destinar ese dinero a mejorar el planeta y las condiciones de vida de quienes en él habitamos. Así fueron sus emotivas palabras. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, que en tan solo dos años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial? ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? ¿Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático? ¿Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación? Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio. Hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir. A forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Contrastante que este sea el mensaje de nuestra presidenta actual, mientras que hace apenas 18 años el presidente, en ese entonces Felipe Calderón, le declaró la guerra al crimen. Sumergió al país en el episodio más rojo y violento de la historia moderna del país y aún se vanaglorian de lo que hicieron. Mientras Sheinbaum hace un fuerte llamado a la paz, Margarita Zavala, diputada y esposa de Felipe Calderón, se vanagloria de su estrategia de seguridad que no hizo sino aterrizar a toda la población. La mayor ola de violencia es la que hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años es porque no enfrentaron a la delincuencia, porque no enfrentaron a la delincuencia, porque abandonaron a su suerte a las familias mexicanas, porque claudicaron como gobierno a su deber de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y ahora es la rendición del derecho frente a la política y frente al poder, ni siquiera frente a la autoridad sino frente al poder. Supuesto, diputada. El gobierno panista en el que fue primera dama sí decidió combatir al crimen, pero parece que no recuerda que no solo perdieron, sino que se llevaron la tranquilidad del pueblo de México entre las patas. Pero no lo sabe porque hasta sus altas cúpulas nunca llegó a la violencia. Esto solo nos tocó vivirla a los ciudadanos de a pie. Se vanagloria de que, según ustedes, sí confrontaron al crimen y lo único que lograron fue agravar el problema. Perdieron tan estrepitosamente que les colaron en su gabinete de seguridad a uno de los criminales más peligrosos del país. Y aún así se vanaglorian de su estrategia de seguridad. ¡Qué vergüenza! Y son tan ridículos que ahora ustedes creen que son los héroes. Pero ¿quieren escuchar las palabras de una verdadera líder que aboga por la paz? Así continúa el discurso de Sheinbaum. Nesco una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española. Y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. Y a nuestro modelo, la economía moral. Quedó atrás el dogma de fenio liberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción. Y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida. O dicho de forma llana, por el bien de todos, primero. Mientras por un lado, desde la 4T se aboga por la soberanía nacional, por la dignidad de los pueblos que conforman a México como nación. Por otro, desde el frente del PAN se aboga no solo por el uso desmedido de la fuerza, sino por poner en venta la soberanía de México, solicitando intervención militar extranjera y hasta un golpe de Estado, pasando por encima de la democracia y el voto del pueblo. Lo que hemos propuesto es una muy estrecha colaboración y coordinación internacional para que México pueda combatir eficazmente la delincuencia organizada. Pero el régimen morenista, fiel a su estilo, quiere confundir a la población con el falso argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía. Eso es completamente falso. Presidenta, le pido respeto a nuestras ideas, aunque usted no coincida con ellas. Ni estoy haciendo el ridículo, ni mucho menos soy traidor a la patria. Lo que le estamos haciendo es propuestas para que se establezca una estrecha y efectiva cooperación internacional ante un grave y creciente problema transnacional, particularmente con nuestros principales socios comerciales, con los que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera. Con su política de abrazos a los criminales, lo único que ha aumentado es la violencia. Si siguen haciendo lo mismo, obviamente los resultados serán los mismos. Es el momento de tomar decisiones mucho más eficaces y estratégicas antes de que siga avanzando este cáncer que tanto terror provoca a las familias mexicanas. Parece que a Morena le molesta mucho que hablemos de esta realidad. ¿Por qué tanto temor a aceptar la colaboración internacional? ¿Por qué rechazar la cooperación para perseguir y castigar a las bandas criminales? Estas son preguntas que el gobierno de Morena no ha querido responder. Lo que no han querido entender estos es que sus estrategias solo han resultado contraproducentes, todas y cada una de ellas, desde la económica con su modelo neoliberal hasta la de seguridad, donde ellos sí instauraron un gobierno que no solo pactó con el crimen, sino que trabajó codo con codo con él. Mientras por un lado se quiere hacer un llamado al uso de la violencia para contribuir a un ciclo infinito de violencia, por otro, desde la 4T, se aboga por la paz y la atención a las causas. Solo para que veamos claramente quién es quién y para que se deshagan de su cantaleta, de la cooperación internacional o de las propuestas, Sheinbaum dejó este mensaje para reducir el gasto global en armas y sustituirlo por un cambio propositivo para el planeta. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Marco Cortés da la cara por su traición a la patria. De última hora, Marco Cortés acaba de dar la cara por su burrada de querer pedirle a Estados Unidos intervención militar. Y es que Shema aún le respondió por su ridiculez, tal cual le dijo que está haciendo el ridículo y que es un traidor a la patria. Le dio con todo, por hipócrita, porque primero se queja de su fantasía de que Morena quiere militarizar al país, pero luego pide apoyo militar extranjero. Y peor aún, también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Mexicanas para dar un golpe de Estado. Y son estos los que se llenan la boca con que defienden la libertad y la democracia, pues será en sus fantasías más retorcidas. Cada día hacen más evidente lo ruines que son, cada día tienen menos pudor para mostrarlo. Sin embargo, Shema le dio un calladón de boca. Y no solo Shema, también Noroña se ha pronunciado al respecto. Bajó a la tribuna del Senado para darle tremenda rastriza a Marco Cortés por hipócrita e incompetente. Mexicanos, prepárense, porque les vamos a mostrar cómo tunden a Marco Cortés por vende patrias. Yo creo que ayer estaba, lo leí, y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la corte, el día antes de ayer, en donde hacía un llamado al Ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo, o de plano llamarle traidor a la patria. Porque es que no hay explicación intermedia. Ellos ganaron, bueno, ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del grupo conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD, pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros. Reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante, por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De plano, ya no hay medias tintas ni máscaras. Golpe de Estado e intervencionismo internacional y de Estados Unidos. Ya solo le falta decir que el presidente va a ser él. De verdad, viven en la más rancia de sus fantasías. Y aún con eso, Marco Cortés tuvo el coraje de dar la cara por sus ocurrencias y responderle a Sheinbaum, mire usted. En México tenemos una muy grave realidad. 200 mil ombros y 50 mil desaparecidos en el sexenio pasado. Los hechos de nariz se han multiplicado a lo largo y ancho de todo el país. Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Sonora. Lamentablemente, en muchos estados más, ya se han presentado escenarios de narcotráficos, de incendios de caza, de negocios. Y más... Por eso hemos propuesto tipificar al narcotráfico como un delito grave. Es un delito que causa profundo dolor a las familias mexicanas. Y lo que... ¿Colaboración internacional o intervencionismo estadounidense? Aquí hay de dos. O a Marco Cortés le faltan unas buenas clases de historia o ya de plano se destapó sin querer de vendepatrias. Pero para como pintan las cosas, ambas cosas podrían ser ciertas. Lo más preocupante es que no se da cuenta de la gravedad de sus ocurrencias. Sin embargo, no solo Sheinbaum le restreguó en su cara su hipocresía, también Noronha salió a darle su periodicazo. Pero ya que el tema había salido de la mesa, Sheinbaum se dejó ir contra este mentiroso. Mexicanos, miren cómo le restregaron sus verdades al ridículo de Marco Cortés. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales. Después el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Porque así reconoció, ¿no? Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se votan en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor, y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Y entonces en lo particular votan en contra. O sea, ¿cómo? Y luego ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como ¿por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ayer de plano ya pues la pide abiertamente. Entonces, o sea, ¿así creen que van a rescatar a su posicionamiento? Pues no, se van a hundir más. Y luego, pues su dirigente máximo, el de mexicanos por la corrupción, porque es su dirigente máximo. Pues lo mismo. Y esto sobre sus continuas mentiras, no han salido a desmentirlo nunca, porque saben que nunca estuvieron ni han estado a favor del pueblo de México. Y el pueblo de México lo sabe. Por eso están tan desesperados, por eso ya perdieron todo el cuidado sobre su traición a la patria. Pero por si no había entendido suficiente ya, Noroña también confrontó a este ridículo en el Pleno del Senado. ¡Gravísimo! ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se los chupa la bruja, porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se los chupa la bruja, porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir, porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil, e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia, Marco Cortés, dijo, en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras fuerzas armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, Peta y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. Como ya vieron que no pudieron ni podrán con las urnas, como ya México les dio la espalda así como ellos le dieron la espalda a México cuando gobernaban, ahora salen con la ocurrencia de pedir un golpe de Estado e intervención militar extranjera. De verdad es la cúspide de sus ocurrencias. Quedaron tan derrotados el pasado 2 de junio que desde entonces se la han pasado delirando. Victoria para México. Mejora la economía gracias a Claudia Sheinbaum. Es una gran sorpresa a mexicanos que la economía del país siga subiendo. Esto porque la presidenta mantendrá un diálogo con algunos inversionistas extranjeros como lo son Estados Unidos y Canadá. Recordemos que estos son algunos de los más importantes inversionistas en México. además la presidenta ha declarado que no va a descansar hasta que México se convierta en una potencia y ha asegurado que no se subirán los precios durante su sexenio tanto de la canasta básica, la luz y la gasolina. Sin duda alguna tenemos a una presidenta que ha empezado a trabajar con mano dura y con el pie derecho porque todas y todos estamos orgullosos de que esta mujer sea nuestra presidenta. No te vayas que te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. Le toca llevar a México el diálogo con algunos directivos de empresas extranjeras privadas para hablar sobre inversiones futuras. Es por eso que México ha asegurado que estas inversiones no se verán afectadas pero que si habrá una regulación en estas para llevar a México a una mejor calidad de vida y asegurarse que los recursos se queden aquí sin tener algún mayor precio. El día de hoy vamos a tener un encuentro muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios mexicanos empresarias también que es un diálogo un panel empresarial que ha estado trabajando Marcelo desde hace ya varios meses y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresarios empresas de Estados Unidos en nuestro país para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. Entonces le voy a pedir a Marcelo que nos informe cómo va a ser este panel este diálogo a las doce y media después vamos a tener otra conferencia en donde se va a informar del resultado de este diálogo y es pues un evento muy muy importante. Adelante Marcelo. La presidenta Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Economía hablarán con algunos empresarios extranjeros principalmente con Estados Unidos y Canadá. Recordemos que estos son los que tienen mayores inversiones dentro de México y les van a asegurar que van a seguir teniendo una relación cordial para que la economía de México se termine de consolidar. Mire usted el siguiente video donde Marcelo Abrat menciona los puntos que se van a tratar durante la reunión. Bueno, el CEO Dialogue quiere decir el diálogo CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año con el respaldo en este caso del gobierno de México porque el anfitrión me pidió la doctora Sheinbaum que les diéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador cuál es expandir sus negocios en México y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo principalmente? Número uno, inversión. Esta invitación a empresarios extranjeros de Estados Unidos y Canadá para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y con sus colaboradores es para que estos tengan la certeza de que sus inversiones están seguras dentro del país. Porque algunos partidos de la oposición han asegurado que la mandataria no quiere tener ninguna relación con el extranjero. pero con esta reunión Sheinbaum ha asegurado que las inversiones están seguras y que además van a ser mejor reguladas para que los mexicanos gocen de una mejor vida. La reforma judicial al poder judicial fortalece el Estado de Derecho en México que no tiene que sus inversiones están seguras en nuestro país que lo escuchen de nosotros que conozcan que nos interesa que se ven a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces todo eso es muy importante. Ayer estaba viendo unas cifras los tres países representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. y en efecto Estados Unidos es la economía más fuerte pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces lo que queremos es que haya certidumbre que haya confianza y creo que va a ser un esfuerzo muy muy importante para el inicio de este gobierno y además pues esperamos que se anuncien varias inversiones. Para muestra de que la doctora Sheinbaum ha estado trabajando para consolidar el país son las declaraciones del presidente de la Comisión Federal de Electricidad que ha asegurado que México se puede convertir en la octava o novena economía del mundo. Es por eso que Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta porque va a trabajar duro para mejorar la economía del país y así poder los mexicanos tener una mejor vida además de que convertirá al país en una potencia mundial. Somos la región más importante del mundo económicamente y cómo mantenernos ante tanta competencia que hay a nivel global y bueno seguir trabajando posicionando a México ya que la economía número 12 y cómo seguir creciendo y bueno queremos ser la novena luego la octava y hay que seguir con optimismo ¿no? En todo el mundo hay tensiones hay presiones hay preocupaciones pero bueno hay que enfocarnos también en las oportunidades Sí, claro Oiga, también veo en el comunicado que hablaron de mantener o intentar efectivamente contener el precio de la canasta básica presidente Así es la inflación es algo muy importante y bueno este pacto ya lleva dos años y bueno es continuarlo seguirlo y reforzarlo también ¿no? Y también hay hay este voluntad de la iniciativa privada en este caso de las empresas de las personas